y hola nuevamente amigos de SCAM TV, ¿cómo están? bueno espero que estén demasiado bien un poquito de información cortita ya que este último tiempo el tiempo no ha estado muy bueno por nieve, lluvia y cosas por el estilo así que no hemos tenido tiempo de grabar con el drone así que no sé de ahora vamos a esperar que mejore el tiempo para subir vídeos nuevos pero por mientras estamos subiendo vídeos a lo que es SCAM Zoom así que no sé suscribanse, denle like y pueden descargar la canción en la descripción del vídeo listo, yo tengo el drone por acá y nada, esperar nomás que mejore el tiempo porque con un tiempo malo no puedo volar el drone y eso así que siga con SCAM Zoom también por un tiempo ya que el tiempo no nos acompaña así que luego un poquito de imágenes vamos a grabar ahora con el drone y eso sería todo así que nos vemos amigos que estén muy bien adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.